Franz Hofer es una organización alemana sin fines de lucro, dedicada a la investigación que emplea a unas 30.000 personas y dispone de más de 3.000 millones de euros de presupuesto. Este miércoles, Más Colonia anunció su vinculación al proyecto y su desembarco en Uruguay, para colaborar en el desarrollo inclusivo, sostenible e inteligente de la ciudad. Este instituto está eligiendo a Uruguay, como poner un pie en la región, en la región sur, y dentro de Uruguay está eligiendo a Colonia para hacerlo, y dentro de Colonia está eligiendo el proyecto Más Colonia. Mike Letgus, uno de los directivos de Fraunhofer, que actualmente está impulsando más de 30 proyectos de ciudades inteligentes en el mundo, manifestó que la firma del acuerdo de colaboración con Más Colonia es una alianza estratégica con un proyecto que entienden será un faro para el mundo. Dijo que, a diferencia de otros proyectos que ya están construidos en Europa, Más Colonia, por su tamaño y potencial, da mucha apertura para generar soluciones de movilidad, modelos de negocio e innovación que puedan ser referencia para el mundo. Actualmente, Más Colonia está en fase de obra, que continuará después de la licencia de la construcción. Ya comenzaron los movimientos de tierra para el desarrollo de la infraestructura de los seis edificios y viviendas del Distrito Génesis, en donde desde 2025 vivirán las primeras 600 personas de las 30.000 que se estiman para los próximos 20 años. En los primeros cinco años de desarrollo, Más Colonia prevé una inversión estimada de 500 millones de dólares en la zona del Calabrés, en Colonia. El proyecto final rondará los 2.000 millones de dólares en 20 años. Más de 180 entidades están co-creando esta ciudad del futuro. Desarrolladores, compañías de tecnología, empresas de transporte, bancos, instituciones educativas e inversores, entre otros. Actualmente se llevan vendidas 360 unidades. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.